Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso del alma de los fieles y juntos. En particular, por Enelda Montero Amaya, Julio Gintero, Mariela Altona, Carolina Ellis, Padre Roberto Arellano, María Emérita Yono, Escanislao Salazar, Rodrigo Barzallo, Luis González, José Isabel Gran en el día de su sepelio, Jorge Anionge en sus seis meses de fallecido y por todos los que han muerto a causa de la pandemia. Por la salud de Ramón Mora, José Gintero Tuñón, Silvia Góndola de Peña, Alejandra Cerezo, Omar Zay Lorenzo, Yair Segura, Leopoldo Lee, Aníbal, Familia Palomino, Gira Bernal y José Ángel Pino y por todos los que sufren del COVID. En acción de gracias por el aniversario de bodas de Eduardo y María Elizabeth Medina, de José David y Noelia Nieto, y el cumpleaños de Cati Guardia, Paola de León e Hilaria Vázquez. Paz y alegría en Jesús y María. Bienvenidos hermanos y hermanas, un día más a la celebración de esta Santa Misa, transmitida para Shalom TV desde la Ciudadela Jesús y María en Colón, República de Panamá. Acudimos convocados por el mismo Jesucristo, que nos llama a llenarnos de su palabra, que es la luz y la vida que necesitamos, y a participar del banquete de su cuerpo y de su sangre. Demos pues comienzo a esta Eucaristía, poniéndonos de pie y recibiendo al celebrante, Padre Teófilo Rodríguez, cantando. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de un nuevo día, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Queridos hermanos y hermanas, dispongamos nuestro corazón en este jueves eucarístico y sacerdotal para ofrecer a Dios nuestro culto de adoración, de reparación y de entrega generosa al misterio eucarístico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Padre Dios, el amor de Jesucristo, nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Para iniciar esta santa eucaristía, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso. Ante Dios todo poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que ingresen por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y el día que nos toque morir, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la hora de la redención humana, por el misterio pascual de tu unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos lleno de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Padre, tierno y misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Atentos a la palabra de Dios. De la Carta a los Segredos Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón. Como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso, juré mi cólera que no entrarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que sea parte del Dios vivo por no creer en él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Señor, que no seamos, sordos a tu voz. Señor, que no seamos, sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos pisa. Él es nuestro Dios y nosotros un pueblo. Señor, que no seamos, sordos a tu voz. Señor, que no seamos, sordos a tu voz. Señor, que no seamos, sordos a tu voz. a tu voz Durante cuarenta años en ti has sido de esta creación entonces te es un pueblo de corazones que no ha conocido mis caminos por eso yo le pero recordar que no entraría en mi espacio Señor que no seamos solos a tu voz Aleluya 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 Y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la letra y quedó limpio. Pero al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudía a él de todas partes. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Santo Espíritu de Dios Mora en ti Mora en ti Quiero ser lleno de todos Mora en ti Mora en ti Soy de ti Señor que no seamos sordos a tu boca. Mora en ti Mora en ti Soy de ti Soy de ti Señor que no seamos sordos a tu voz, concédenos en este tiempo de prueba que vive la humanidad, una auténtica gracia de conversión, tu palabra es para darnos luces de lo que ayer ocurrió también se puede repetir hoy, darnos la luz de tu espíritu para saber discernir y estar grato a tus ojos, debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios, debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios, debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios. Cubrimos con su preciosa sangre, el nombre del Padre, el nombre del Espíritu Santo. Paz y bendiga a todos. En Jesús y María. Procuren hermanos que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparta de Dios, del Dios vivo, por no creer en Él. Más bien anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón, para que ninguno de ustedes seducido por el pecado, endurezca su corazón, pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Qué hermosa palabra nos da hoy el Hilo de los Hebreos. Y por eso es importante que no seamos sólo observadores de las circunstancias que nos tocan ver en este tiempo, sino que tengamos un corazón dispuesto a decir, Señor, quiero cambiar. Soy un leproso, soy un pecador. Y como un pecador, como un leproso, acudo a ti, Jesús, que has sido enviado para sanar, para liberar, para restaurar, para transformar las vías de los corazones que reconocen su necesidad de ti. Señor Jesús, danos, por favor, la voluntad, la disposición y la libertad para decir, soy pecador, te necesito. Hermanos y hermanas, a la luz de los textos bíblicos, tengamos nosotros también esta buena disposición. Y que respondamos a lo que Jesús nos enseña hoy, cuando curó al leproso, porque se presentó con una actitud de humildad, Señor, si quieres, puedes limpiar. Dios siempre quiere limpiar, Dios siempre quiere sanar, Dios siempre quiere perdonar, pero necesita tu humildad, necesitas tu buena disposición para decir, límpiame, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi enfermedad. Solo el corazón humilde hace posible que la misericordia de Dios actúe. El corazón que sabe reconocer su culpa, pero le pone una condición, una condición que ya estaba establecida en la ley. ¿Y cuál es? Preséntate al sacerdote. Eso no ha pasado de moda, porque si estás arrepentido, busca al confesor, busca al sacerdote, para que te asuelvas, para que él diga, realmente tu pecado queda perdonado. Porque hoy estamos viviendo en la iglesia también, persona, ¿y por qué tengo que ir a un hombre igual que yo para que me perdone? Porque está establecida la palabra de Dios. Dios, es Dios el que da la facultad en la iglesia a hombres elegidos por él para la absolución de la culpa. Yo no me auto limpio, ni me auto perdono, necesito haber recibido la gracia que viene de los altos y que Dios la ha conferido a hombres que han elegido para este ministerio. La sagrada confesión o reconciliación de los pecados es uno de los siete sacramentos que tenemos en la iglesia. Pero si tú no te arrepientes, si tú no confiesas tu culpa, no esperes que el perdón te pueda llegar. Conclusión del mensaje. No se lo cuentes a nadie, es decir, es una relación entre el hombre y Dios, pero para que conste, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación, es decir, para enmendar la culpa, el pecado queda perdonado, pero enmienda, enmiendalo a saber por qué venía el pecado de la lepra, por la enfermedad de la lepra. Todo en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, la enfermedad también era sinónimo de pecado, a saber que cometió para estar así. Obviamente en estos días no necesariamente es así, pero eso no excluye que somos todos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Que en este día, en esta celebración, que si estamos viendo con el corazón esta llamada del Señor, entonces la gracia de Dios va a actuar en ti, para que como dice el Papa Francisco, en la catequesis que lo daba en estos días, seamos verdaderos adoradores. Alabar a Dios en espíritu y en verdad que así sea. Con estos sentimientos presentemos nuestras plegarias del Señor, diciendo con fe viva. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el pueblo santo de Dios, para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico, viviendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos. Roguemos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los ministros del Evangelio, para que sean los primeros oyentes y testigos de la palabra que anuncian al pueblo de Dios. Roguemos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Por las familias divididas, para que a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda y la comprensión de los hermanos, puedan descubrir el sentido cristiano de la vida y nunca duden de la misericordia del Padre. Roguemos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Por nosotros y nuestra asamblea, para que la llamada del Señor resuene profundamente en nuestro espíritu y nos disponga a una conversión sincera. Roguemos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el eterno descanso del alma de todos los fieles difuntos, en especial por Enelda Montero Amaya, Julio Quintero, Mariela Altona, Carolina Elis, Padre Roberto Arellano, María Emérita Yono, Estanislao Salazar, Rodrigo Barzallo, Luis González, José Isabel Gran, en el día de su superio, George Anión, en sus seis meses de fallecido, y por todos los que han muerto a causa de la pandemia. Roguemos al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Les invito a ustedes, hermanos de la Iglesia Doméstica, donde estén, que también en fe depositen sus intenciones en este altar. Y todas estas intenciones la unimos al corazón de la Madre de Jesús, a quien Jesús no le niega nada, nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve, María. Llenaré de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros. Casto y amán de corazón de San José, ruega por nosotros. Continuamos la santa ocasión. Amén. Este es el momento de alegrar la mensal, con el vino y gloria en paz. que consagraremos y que ofreceremos y que nos decomulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús, bendito es el momento de la vida. Se renueve el gozo de tener tu amor. Padre de Jesús, bendito es el momento de la vida. Lo que presentamos hoy. Oren con el corazón para que el sacrificio de ustedes y mío agrade Dios Padre todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, para la gloria de toda su santa iglesia. Amén. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Bendito. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque tú has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos presidiera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de su reino y, unido a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo, Señor, Jesús del Universo, Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Sántele de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. La ruta de gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito el Señor, alabado, 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 alabado. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. El Señor. El Señor. Observamos que Él en esta hora, fiel a ti, Jesús. El Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ahora que es, en conmemoración mía. El reino, el reino, el reino, reino, reino Jesús, el Señor. Amén. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, oh, Padre, por tu iglesia, por el Espíritu Santo, congreguen la unidad a cuantos participados del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta iglesia es tenida por toda la tierra. El Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, con nuestro obispo Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Con mucho cariño recordamos a todas las benditas almas en esta Eucaristía, las que han sido mencionadas, y a aquellos que también hoy partirán al encuentro con Cristo, y a las almas más abandonadas en el purgatorio, y a las almas religiosas consagradas que están allí también. Señor, dale el descanso eterno. Y ríe para ellos la luz perfecta. Por el grito de esta santa misa que descansen en paz. Amén. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, pecadores, pero arrepentidos del pecado. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su castísimo Esposo San José, los apóstoles, los santos de nuestra fraternidad, todos los santos de la Iglesia Universal, y cuanto viven tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Brindemos. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sermos, fieles al mandato del Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agárase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de toda insidia de Satanás, y líbranos de cualquiera de los pecados capitales, y líbranos de toda mundanidad, y líbranos de entristecer con nuestro comportamiento y palabras al Espíritu Santo, y líbranos de la terrible blasfemia y la apostasía. y líbranos de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que con tu ayuda, estemos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amado Jesús, que estás verdaderamente en este altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que diga a tu discípulo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, Señor, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del misericordioso Jesús, que tuvo compasión del leproso, y ese leproso somos cada uno de nosotros, esa paz esté contigo, nos damos un signo de paz, paz del Señor. Oh, cordero, tú que quitas el pecado, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, de nosotros pecadores, en piedad de nosotros, que nosotros pecadores, que nosotros pecadores, La lepra en la Biblia, sinónimo de pecado. Pero para eso viene Jesús, para sanar, para quitar nuestra lepra, para quitar nuestros pecados. Pero hay que ir con un corazón humilde a Él, reconociendo tu culpa, reconociendo tu pecado. Señor, si quieres puedes limpiarme, algo que Dios quiere, siempre quiere, porque falta que tú tengas la discusión. Este es el Cordero, el que quita el pecado del mundo, dichosos aquellos que con fe vienen a Él. ¡No soy digno de que en ese encuentro tanso, pero no la palabra suya la pasada. Lo haces para la vida eterna. Amor mío, siempre de mi alma, conserva mi piel hasta la final. Gracias. Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero ven a mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si ya hubieses venido y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Mi Dios y Señor, mi guía y amaro de mi vida, eres tú, mi salvador. Mi Dios y Señor, el único que sana, consuela mi alma, eres tú. Todas mis heridas, todas mis angustias y mi corazón. Señor, tú me salvarás. Límpiame, lávame, transforma mi pobre vida. Aquí estoy, Señor, dame tu fuerza. Dame hoy, nueva vida. Todas mis heridas, todas mis angustias y mi corazón. Señor, tú me salvarás. Señor, tú me salvarás. Límpiame, lávame, transforma mi pobre vida. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, dame tu fuerza. Dame hoy, nueva vida. Límpiame, lávame, transforma mi pobre vida. Gracias, Señor, por limpiarlo de la letra, del pecado. Gracias, porque eres bueno, porque sientes compasión por todo aquello que con humildad reconocen su culpa, su pecado. Para eso has venido a sanar, a perdonar, a liberar. Que tengamos la buena disposición que tuvo el leproso. Si quieres, Señor, puedes curar. Una vez más, limpia, sana de Señor. Todas mis heridas, todas mis angustias y mi corazón. Y Señor, tú me salvarás. Y Señor, tú me salvarás. Salame, Señor, límpiame. Límpiame, lávame, transporta mi pobre vida. Límpiame, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Dame tu fuerza. Dame tu fuerza. Dame tu fuerza. Dame hoy, nueva vida. Nueva vida. Límpiame, lávame, transforma mi pobre vida. Límpiame, lávame, transforma mi pobre vida. Nueva vida. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros, tu reino localístico. Atravése el triunfo del doloroso y en el maturado corazón de María, nuestra madre en la divina voluntad. Y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. En este año dedicado a San José, casto y amante corazón de San José, Custodio de los sagrados corazones unidos de Jesús y María y protector de la iglesia, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial, nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Y, con Cristo, nuestro saludo y bendición para todos los que de alguna o de otra manera, este aniversario de boda, aquello que da gracias a Dios, también por el aire de vida, por el nacimiento a la gracia, nuestro saludo fraterno para todos ellos. Queremos recordarle igualmente Que el domingo Como siempre tenemos nuestra Eucaristía A las 9 y 30 de la mañana En este tiempo ordinario Que ya hemos iniciado La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca sobre ustedes No se olviden que es Jueves Eucaristos de la Brutal Oren por la santidad de los sacerdotes Porque si los sacerdotes Tampoco hay sacramento Tampoco hay Eucaristía Feliz día a todos María, sé que estás aquí Escuchando mi voz María, sé que estás aquí Regalando todo tu amor Admiro tu pureza, tu belleza y tu cantor Me sorprende tu entrega Humildad y valor Quien como tú Quien como tú María, María María, María Gracias por ver el video